Buenos días, estamos aquí en el Estadio Mata Piñonera, aquí nos encontramos con una de las protagonistas, Natalia Pablos. Muy buenas Natalia. Hola, buenas. Bueno, el partido ha acabado 4-3, yendo a la prórroga, partidazo, ¿no? Bueno, yo creo que ni nosotras mismas esperábamos este partido, sabíamos que íbamos a competir al Atleti, pero nunca jamás, que no fuese una empatada en el 88 después de ir ganando la prórroga y que bueno, que al final se nos escapara. En el primer tiempo muy, muy disputado, de hecho el Atleti es verdad que fue bastante dominador el partido, pero luego la segunda parte sí es verdad que saliste y se mordó el partido, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, a ver, nos esperábamos un partido así, en el que el Atleti va a tener la posesión, son mejores que nosotras, nosotros íbamos a mantener nuestro bloque y defender e intentar llegar arriba con los máximos efectivos posibles, y en la segunda parte hemos salido, hemos conseguido dos goles que ni siquiera nosotras nos esperábamos, y bueno, a raíz de ahí hasta el 88 hemos aguantado. ¿Qué os decía el míster en el descanso y luego durante todo el partido? Bueno, yo creo que después de un partido como este, te queda ya más corazón que decirnos algo, prácticamente yo creo que estábamos bien, lo único era que físicamente aguantásemos, estábamos reventadas todas y bueno, pues un poco anímicamente levantarnos y nada, pues caer en nosotras. Bueno, personal, dos goles el día de hoy y bueno, una lástima que nos haya conseguido ese pase para las semifinales, ¿no? Sí, bueno, yo creo que cerramos una gran temporada, creo que le hemos puesto una buena guinda, podría haber sido mejor, pero bueno, creo que el equipo lo ha dado todo y bueno, que el año que viene volveremos con más fuerza. Me imagino que el balance de esta temporada, como tú has dicho, ha sido muy positivo y a seguir para adelante, ¿no? Sí, sin duda, positivísimo, yo creo que el equipo ha demostrado que tiene calidad para jugar en primera división, no solamente para no descender y bueno, yo creo que el objetivo del equipo es seguir haciéndolo el año que viene. Con las jugadoras que tiene actualmente el Rayo, ¿crees que puede seguir o mejorar mucho más los resultados de esta temporada? Bueno, yo creo que el equipo, pues bueno, tiene carencias, tiene muchas virtudes, pero bueno, sí que es cierto que yo creo que para el año que viene se debe trabajar un poquito para ir mejorando esas carencias y que el equipo sea aún más competitivo. Bueno, pues esperemos que haya mucha suerte en el futuro, Natalia, y bueno, desde aquí nos despedimos. Vale, muchas gracias.